Hola, vamos a hacer algo paranormal. Vamos a ver nuestro poder con nuestras manos y vamos a hacer que se mueva esta moneda sin tocarla. Tenemos una botella que hemos metido en el congelador, como veis. Eso significa que el aire que la llena está muy frío. Y ahora se está calentando con la temperatura ambiente. Mojamos un poquito de agua la boca y lo tapamos con una moneda. Esperamos un ratito, el aire que se está calentando dentro y está aumentando su volumen, está aumentando la presión. Cuando la presión sea suficiente, la moneda saltará. ¿Habéis visto? Acabe de saltar. Otra vez. Si ponemos las manos sobre la botella, aumentamos el calor que pasa atrás y salta más rápidamente. No hay un fantasma en la botella, claro. Este es el mismo principio que está detrás de la pesa que ponemos en las ollas a presión. Pesan hacia abajo y la presión sube hasta que es capaz de levantarlo. Pues aquí pasa lo mismo. Así que la moneda se mueve sola. Cuando veáis esto en casa, ya sabéis que no es paranormal. Esta es una de las utilidades de la ciencia. Ir desterrando mitos y supersticiones. Gracias. 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 Gracias.